Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros una vez más en el Opiniario, el espacio que te inyecta información directa, concreta y digerida. Yo soy Alonso Castillo y arrancamos con la información. Este jueves una organización no gubernamental informó que en el año 2012 un promedio de 72 personas fueron secuestradas dariamente en la República Mexicana. Escuchen los detalles. México se convirtió en una escuela del crimen durante el 2012. Un promedio de 72 personas fueron secuestradas diariamente el año pasado y en esta materia no sólo se graduaron los delincuentes, sino que los cuerpos policiales hicieron de las suyas para abultar esta penosa estadística. Los puntos de mayor peligrosidad son la capital y los estados vecinos de Morelos, Puebla y Jalisco. Estas cifras no incluyen las detenciones ilegales efectuadas por los cárteles del narcotráfico, que retienen un promedio de 37 personas por día, según denunció una ONG. Por otra parte, autoridades gubernamentales informan que sólo 8 de cada 100 delitos de este tipo terminan en denuncia. Entre 70 y 80 por ciento de los secuestros en el país azteca cuentan con colaboración de efectivos policiales y militares. Los uniformados, en la mayoría de los casos, son custodios de los mismos delincuentes o se dedican a develar información de las víctimas. Entonces, ¿en manos de quién está el pueblo mexicano? A mí el dato que verdaderamente me parece repugnante es el que 80 por ciento de estos casos la policía está inmiscuida. Y es que esa es la realidad que se está viviendo en México, en donde no sólo tenemos que cuidarnos de los criminales, de los delincuentes, narcotraficantes, sino las personas que deben velar por nuestros derechos, que deben tutelar nuestra seguridad, están metidas en el negocio. Y esta mañana, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con distintos miembros del gabinete presidencial, asesores y representantes de organizaciones policiales, con el objetivo de definir el plan que se va a presentar en enero para evitar tragedias como la que vimos recientemente en Newtown, Connecticut. Joe Biden reiteró el compromiso que tiene el presidente Barack Obama de poner en práctica medidas concretas para combatir la violencia generada por las armas de fuego. Así que, con todo este movimiento, parece que sí vamos a ver un cambio en enero. No va a ser fácil, obviamente, porque estamos hablando del poder que tienen las grandes defensores de las armas en Estados Unidos. Este jueves, también, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunció que su organización publicará en el 2013 un millón de documentos confidenciales. Y estos son los detalles. Un circo. El espectáculo montado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, alrededor de Julian Assange, fundador de Wikileaks. No solo por brindarle refugio en su embajada de Londres, sino por facilitarle los balcones como tribuna para lanzar amenazas y seguir desafiando a las autoridades. El famoso hacker anunció hoy que su organización publicará un millón de documentos confidenciales en el 2013, relacionados con todos los países del mundo, y trató de demostrar ecuanimidad, sin dejar de ser agresivo. El australiano de 41 años continúa vendiéndose como una víctima de la censura y la falta de libertad de expresión. Afirmó que Estados Unidos lo continúa considerando un criminal. Australia no defiende el periodismo y teme por represalias del gobierno de Obama por divulgar información referente a las guerras de Irak y Afganistán. Pero la Casa Blanca no ha generado ningún cargo, y en esta gran carpa de correa, Assange solo está evadiendo la justicia sueca, donde debería ser juzgado por presuntos delitos sexuales. Será interesante ver qué pasa en este caso, porque al final del día, ¿cuánto tiempo más va a permanecer en la embajada de Ecuador en Londres? Va a llegar un momento en que tenga que salir y lo van a terminar arrestando, así que esto parece una película de espionaje. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes podría perdonar a una persona que asesinó a un familiar? Y bueno, por más insólito que esta pareja, escuchen esto. El 16 de julio de 2010, Víctor Signali asesinó a la modelo Joana Casas, por lo que fue condenado a 13 años de prisión, y ahora la hermana gemela de la víctima anunció que piensa casarse con el asesino, lo cual obviamente pues me parece increíble. La madre de las gemelas ya manifestó que ella obviamente se encuentra en desacuerdo y que su hija es evidente que tiene un problema psicológico, lo cual eso nos queda duda. Y no cabe tampoco duda que la realidad siempre supera la ficción. Hoy en la ciudad de Miami, un joven fue condenado a 11 años de prisión por haber convencido a otros adolescentes de que le aventaran alcohol y quemaran vivo a un compañero de la escuela porque éste se negó a comprarle una pipa para fumar marihuana. El incidente se dio en el 2009 cuando el victimario tenía 15 años de edad. El joven atacado sobrevivió porque huyó y se lanzó en una piscina, sufriendo quemaduras en más de 65 partes del cuerpo. Es crucial que hablemos con nuestros hijos, con nuestros amigos y que fomentemos en todos nosotros el respeto, la tolerancia y caray, ¿por qué no? También el amor. Y hablando de amor y un renacimiento y de transformación, personas de todos los credos religiosos se están juntando en distintas ciudades del mundo, no para recibir el final, sino para celebrar el amanecer de una nueva era. Miren estas imágenes aquí en México, en Chichen Itzá, la gente haciendo rituales y bueno, realmente va a ser muy interesante ver lo que suceda mañana, sobre todo creo que todos nosotros podemos aportar a este cambio de era, de transformación. La mercadotecnia nos ha hecho pensar y todo este gran negocio de películas que el mundo sacaba, pero yo creo que no, yo creo que lo que pasa es que estamos terminando una era en donde finalmente nos vamos a empezar a unir más como seres humanos, que es lo que definitivamente necesitamos todos nosotros, porque no podemos seguir a este ritmo vertiginoso que nos encontramos hoy en día. Y ya para despedirme de ustedes, los dejo con una frase del escritor ruso Dostoyevsky, que decía que el secreto de la existencia no consistía solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. ¿Cuál es tu propósito? Quiero escucharlo, hashtag opinario y te espero aquí mañana para contarte la noticia como te gusta a ti y me gusta a mí, concreta, digerida, ágil, hazte escuchar, esto es tu espacio, estas son tus noticias, yo soy Alonso Castillo y te doy gracias por sintonizarme una vez más, te veo aquí mañana, seguro. Gracias, buenas noches.